2022 es una cifra que suma memorias y experiencias, desafíos, reencuentros y también saludos. Es un año que nos ha demostrado que siempre existe un motivo para crecer, alguna meta por alcanzar y sobre todo, que siempre hay y habrá personas que compartan la misma visión, las ganas de ser diferente, de cambiar, de mejorar no solo por uno mismo, sino porque confían en que hay una mejor historia para compartir con los demás en VidaFight. Este año que está por finalizar nos abrió las puertas a nuevos mercados, marcó la pauta para conocer y sumar a nuevas personas a esta misión de vida, de compartir salud, de compartir tiempo y tocar seres humanos que están en nuestra familia. Trascendimos fronteras, lenguaje, cultura. Llegamos a Latinoamérica, a Europa. Confirmamos que todos, sin importar las distancias, vibramos en un mismo sentimiento, en un mismo sueño, que todos somos uno cuando el lenguaje es amor. El no tener miedo a compartir para el bien, sabemos que este lenguaje es universal y, ¿sabes qué? Se puede transformar en extraordinario. Levantamos un vuelo que despegó con miles de sueños a bordo. Aquello que se convirtió en la realidad gracias a ti. Gracias a cada uno de los que nos conforman y confirmamos VidaFight en Colombia. Gracias por este nuevo año, porque seguimos escribiendo la historia, porque seguimos transformando vidas y cada año es un cúmulo de 365 días que multiplicado por todos los años venideros, dejarán de manifiesto la grandeza de corazones unidos, exitosos en este mundo. Gracias, familia VidaFight, por un 2022 lleno de salud, bienestar, amor, momentum y por un 2023 en el que podamos seguir adelante alcanzando nuestros sueños. Un 2023 donde aprendamos a ser y aprendamos a que simplificando, creamos nuestro propio legado. Felices fiestas, familia VidaFight. 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 Felices fiestas, familia VidaFight.